Hace un año, hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño. Sacar adelante nuestro país que tanto amamos. Hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso. Sabíamos que tendríamos obstáculos, bloqueos y que deberíamos cambiar lo malo del sistema. Pero nunca nos imaginamos una pandemia, ni que en el momento de mayor propagación íbamos a enfrentar otra emergencia. Nuestro país que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos luchando con dos emergencias totalmente diferentes. La pandemia requiere distanciamiento social y quedarse en casa. Y la tormenta, unirnos para ayudar a quienes lo han perdido todo, que deben salir para protegerse y salvar su vida. Estas emergencias han puesto a prueba muchas veces nuestro juramento. No hemos sido perfectos. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y actuar rápido, antes de que fuera muy tarde. Son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables. Suspendimos los pagos de servicios y préstamos y destinamos cientos de millones de dólares para que la gente comprara lo necesario. Los fondos que teníamos para proyectos, ahora se ocupan para el bienestar social durante las emergencias. Para que nuestra vida esté a salvo, que el riesgo de contagiarse sea el mínimo y que no nos falte comida en nuestra mesa, mientras mitigamos los daños de la tormenta y damos alivio a quienes han sido afectados. Estamos haciendo la distribución más grande de alimentos que hubiéramos podido imaginar. Es una labor titánica repartir 3.4 millones de paquetes alimentarios al mes, que ahora llegan a familias hasta el último rincón del país. Estamos entregando más paquetes agrícolas que nunca, para que la producción de granos básicos en El Salvador no se detenga. La educación sigue, adaptándose a las condiciones de los estudiantes. Ahora tenemos una franja de televisión educativa en Canal 10, que acompaña las guías y clases en Internet. La pandemia cambió el mundo, pero nuestro país ya había empezado a cambiar. Antes, nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador. Ahora mayo cierra con la cifra de violencia más baja de nuestra historia. Mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios para reducir la violencia y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia. Antes, abastecimos de medicamentos el sistema de salud, y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta de su casa. Lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud. Hoy podemos dar una respuesta médica más rápida y eficiente. Estamos remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por décadas. Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún gobierno había logrado. La economía empezaba a crecer. Habíamos recuperado la confianza del sector privado. Hicimos una gira por Asia para conseguir una millonaria cooperación y convenios para tantos proyectos. Con Guatemala obtuvimos un acceso al Atlántico, vuelos domésticos y paso libre entre fronteras. Estados Unidos quitó la alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS para el beneficio de cientos de miles de salvadoreños de nuestra diáspora, y que incluso hoy nos permite mantener una buena parte de las remesas. Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con nosotros. Y todo lo que estábamos a punto de lograr se detuvo por la emergencia más grande que ha tenido el mundo entero en los últimos 100 años. Y ahora debemos enfrentar una tormenta tropical. Así como muchos han tenido que cerrar sus negocios, también nosotros hemos detenido tantos proyectos. No será fácil, pero cuando esto termine, vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho. Para empezar de nuevo, en un mundo que ya no es el de antes. Retomaremos lo que estábamos haciendo bien. E incluso lo haremos mejor. Podremos poner en marcha proyectos como la nueva Biblioteca Nacional, Surf City, el aeropuerto, el tren del Pacífico, la planta potabilizadora de agua y hasta el nuevo Estadio Nacional. Cuando pasen las emergencias, seguiremos construyendo los periféricos Gerardo Barrios y Claudia Lars, el viaducto de los Chorros y hasta la presa El Chaparral, que tantos años fue símbolo de corrupción de los gobiernos anteriores. Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Es nuestro juramento con el Salvador desde el primer día. Haremos todo lo necesario. Siempre. Primer Año de Gobierno.